Hay fechas puntuales en el año que son fundamentales para nosotros y en estos casos también las fechas de las fiestas, donde los accidentes incrementan un montón, por lo tanto el stock disminuye también. Entonces es importante que la comunidad se sume a ayudarnos a salvar vidas. ¿Cómo tiene que hacer aquella persona que desee presentarse para donar sangre como voluntario? Nosotros estamos trabajando de lunes a viernes de 7 a 12, 30 horas. Los requisitos fundamentales son que traigan el DNI o carnet de conducir, tatuajes, perforaciones, piercing, lamentablemente tienen que pasar 12 meses, sentirse bien, 100% en salud y nada, esos son los requisitos fundamentales. Son fechas festivas, en estas épocas la gente se relaja, entendemos, pero la salud no se relaja, para carnaval también, el inicio de clases, el receso de invierno en las escuelas, son fechas críticas. Lamentablemente, si bien nosotros vamos aumentando el número de donantes voluntarios, pero todavía no tenemos la cantidad suficiente para cubrir estas fechas a donde aumentan los accidentes de tránsito o pasan situaciones especiales que hacen que suba el requerimiento. Susana, durante el año, a manera de incentivo, el Centro Provincial de San Grillo hizo varios sorteos, la camiseta de los Pumas, bueno, y en este caso tiene en sus manos la camiseta original de las Leonas, que esto va a ser también sorteado en los próximos días. Sí, agradecemos al subsecretario de Turismo en la provincia, que siempre nos colabora, al subsecretario de Deportes, el profesor Dapelo y al señor licenciado Nelson Bravo, que siempre nos están colaborando para que podamos retribuir de alguna manera nuestros donantes voluntarios. Y esta camiseta de las Leonas se sortea el 6 de enero. Para Reyes estamos sorteando a todos los donantes voluntarios de la provincia que se sumen a colaborar con nosotros.